El día 30 de octubre yo me encontraba de turno corrido, es decir, 12 horas de 7 de la mañana a 7 de la noche en el dispensario del Batallón Córdoba. Y como es usual cuando hago esos turnos, pues llamé y solicité el almuerzo. Como siempre, pues me lo llevan hasta el dispensario, no hay problema. Ese día el muchacho del domicilio me llamó en varias oportunidades a decirme que no, que no lo dejaban pasar. Entonces me dirigí hasta la guardia. Cuando estoy en la guardia, pues cancelé el almuerzo y hablé con el comandante de guardia que estaba de turno en ese momento, que es el sargento Rodríguez. Y le dije, este, mijo, porque yo soy de hablar de mi hijo, mamita, pues es mi forma de hablar. Le dije, mijo, ayer me dejaron pasar el almuerzo. Tú sabes que yo estoy de turno ahí en el dispensario, en la urgencia. Y me da cosa, pues dejar eso allá solo. Me tocó dejar a un compañero, pues ahí cuidándome, pero él está en otro asignado a otro servicio y que se puede presentar algún problema con algún paciente o algo. Entonces la respuesta de él inmediatamente fue gritar, gritar. Bueno, hermano, este. Ese es orden de mi general Leguizamón. Si no le gusta, pues aquí está el teléfono. Y golpeó como una libreta que él tenía ahí abierta. O sea, no sé, aquí está el número. Si quieres, se lo doy, que no sé qué. Y yo, pues lo único que le dije fue, bueno, me hace el favor y a mí no me grita. Y me fui alejando del lugar con mi almuerzo. Cuando me voy alejando, sigue gritando. ¡Hermano! ¡Oiga, hermano! ¡Venga por el número! ¡Hermano! Yo la verdad no sé por qué actuó el sargento de esa manera. Bueno, total que me dirigía a la urgencia. Continué atendiendo a mis pacientes. Y aproximadamente una hora después de estar ahí en turno, llegó el general. ¡Ajá, hermano! También en el mismo tono. ¡Hermano, qué fue lo que pasó! Que no sé qué. Y yo le empecé a contar, a relatar los hechos, tal cual como te lo estoy relatando a ti. Y el señor general no me dejó ni siquiera terminar. Me puso la mano así como alto. ¡Ya, detente! ¡Tal! ¡Ya, ya hablo suficiente! Bueno, hermano. Y se expresó. Bueno, hermano. La verdad es que usted está en nuestra casa y en nuestra casa usted hace lo que nosotros digamos, que no sé qué. Entonces yo lo que le referí fue, bueno, la verdad esto empezó mal. La verdad yo mejor me retiro. Y cuando me voy retirando es cuando me expresa, bueno, coma mierda usted, negro, hijo de puta. Ya. En ese momento fue, entonces, mi actitud en ese momento fue de asombro. Me devolví, solamente le tomé una fotografía así como reflejo. La verdad no sé ni siquiera, ya. Y me dirigí a mi turno, seguí mi turno en urgencia, completé mi turno hasta las siete de la noche. ¿Temes de pronto alguna represalia en cuanto a tu situación laboral en la institución? Yo ahora mismo, ayer precisamente me tocó ir a la EPS para el servicio de psicología porque pasé todo el 30, el día de los hechos, en la noche no pude dormir, al 31 tampoco, que fue el día de ayer. Y todo el día de hoy me la he pasado nervioso, pues obviamente mi mamá y mis hermanas, soy el único varón en mi familia, llamándome preocupadas, que temen que me pase algo, que tomen represaria, que es más, me habían hasta recomendado mi mamá, mi hijito, no denuncie. Tú sabes cómo son esos altos mandos, que fue inventarse cualquier cosa con tal de que te pase algo a ti. Y temo ahora mismo, pues sí, porque mi situación laboral en el batallón es por prestación de servicio, pero gracias a Dios, con todo y que es por prestación de servicio, llevo cinco años laborando ahí. Yo realicé mi servicio social obligatorio, mi rural, en el año 2013, y de ahí en adelante seguí laborando con la modalidad de prestación de servicio. Pues gracias a Dios, si puedes indagar allá en el servicio de trabajo social, que es donde se recepcionan las quejas, si alguna vez en todos estos años he tenido algún tipo de inconveniente con algún paciente o con algún personal militar. Primera vez de verdad que me sucede esto y por eso quedé como tan impactado de que una persona pues con tan alto rango, pues se refiera a una persona de esa manera. Yo quedé pues frío, la verdad. Bueno, Jauer, nosotros contactamos también al general y pues él anunció acciones jurídicas en contra porque asegura que pues la versión que tú estás entregando no es cierta. Sin embargo, no sé si tienes algo que responder. Pues ya yo también estoy en asesoría, gracias pues a las personas y amigos, abogados, ya me están asesorando también para presentar la respectiva queja pues ante los entes de control que ameriten. Y también pues en las sociedades de afrocolombianos, en este caso la asociación de afrodescendientes Nelson Mandela de aquí del Magdalena. Revista 7 contactó al general Jairo Leguizamón y esto fue lo que manifestó al respecto. El médico increpa de manera grosera a un sargento que está comiendo con su vera en la guardia porque no deja entrar un domicilio. El grosero delante de él, públicamente el sargento también pasó los informes, tiene sus testigos. Cuando vamos a verificar, porque me corresponde ir a verificar qué había pasado, le pregunto ya al doctor qué fue lo que sucedió, si hubo alguna falta de respeto o algo, para iniciar las acciones pertinentes que hayan al lugar en caso tal de haber algo contra el sargento. Y vuelve y retoma la misma situación, la misma actitud altanera y grosera contra el sargento. Cuando se le dice que por favor se calme y se pone a gritar a tratar mal al ser un domicilio, pues. Y hoy me entero de que está diciendo que yo lo traté mal al ser todo lo que pasó. O sea, general, ¿que usted en algún momento nunca le dijo negro? No sé, porque va a decirle negro si no sé ni cómo se llama.